Soy Jesús, tu hermano mayor. Mi papá es súper Dios, tú lo conoces, y hoy te hablaré de la vez que di mi vida por ti. Es una historia de acción, traición, drama, suspenso, mucho amor y con un gran final feliz. ¿Estás listo? Todo empezó el día que estaba sentado cenando con mis amigos. Son muchos, doce en total. Está Pedro, Santiago, el anciano, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el menor, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón Tomás y Judas Iscariote. Mientras comía con ellos, le dije a mis amigos, sé que uno de ustedes me va a traicionar. Todos pusieron cara de asombro y entonces mi amigo Judas Iscariote me preguntó, ¿seré yo quien te traicione Jesús? Pero ¿saben qué le respondí? Retrocedamos en el tiempo. Antes de la cena, Judas había hablado con los sacerdotes para entregarme y les dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Y los sacerdotes por entregarme le ofrecieron 30 monedas de plata. Ahora regresemos de nuevo. Ya saben, Judas planeó desde antes entregarme a los sacerdotes y entonces le dije, sí, querido Judas, tú me entregarás. Después quería hablar con Super Dios, así que me fui con mis amigos a un monte llamado Getsemaní y ahí oré con ellos. Y llegó mi amigo Judas con los guardias, tenían espadas, palos y estaban listos para arrestarme. Todos estaban muy preocupados. Yo me entregué y fui con ellos. Ya Super Dios me había dicho lo que pasaría, así que fui. Estaba tranquilo. Sabía que al yo entregarme, tú y toda la humanidad estaría a salvo y serían libres. Ellos me lastimaron, me escupieron, me clavaron en una cruz donde al final morí. Pero entonces, ¿te preguntas cómo es que sigo hablando? Lo que no sabía los demás es que al tercer día resucitaría. Así que toda tristeza, dolor, rabia, amargura que has sentido, yo la derroté en la cruz. Todo pecado que has cometido, como no obedecer a tus padres, robar, decir mentiras, todo eso ya te lo perdoné cuando me aceptaste en tu corazón y te di libertad al resucitar. Una gran historia, ¿no? Y lo mejor de todo es que morí y resucité. Y hoy tú y yo podemos estar felices. Recuerda, siempre puedes hablar conmigo. Yo siempre te escucharé. Me voy. Super Dios me está llamando. Nos vemos en otro video. Tengo muchas más historias que contarte. Te amo mucho. Nos vemos.